Hazte desear, con esta grandiosa oración, bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal e iniciamos al instante. San Benito, en este momento y en este lugar, te imploro para que seas tú quien venga en mi ayuda. Te pido que mi ser amado me desee lo suficiente para correr a mis brazos. Que venga ahora mismo y que no se quiera ir de mi lado. Que se sienta completamente atraído por mis atributos. Atráelo con mi aroma para que venga así y me abrace con fuerza. Para que se quede a mi lado y nunca más quiera irse. Te pido, San Benito Poderoso, que hagas que mi ser amado me desee fuertemente. Que venga ahora mismo y que se refugie en mis brazos. Que sienta mi cuerpo como su más bello monumento. Y solo yo despierte en esta persona los deseos más profundos y la pasión suficiente para que se quede solo conmigo. Te pido, San Benito Poderoso, que pongas en tu mente mi imagen, para que así todas las noches se atormente pensándome. Y que al despertar, lo primero que haga sea buscarme hasta encontrarme. Que declare todo su amor por mí. Y que venga lleno de pasión y de deseo a mi lado. Que no se pueda contener ni un solo segundo. Que me abrace, que me bese, que acaricie mi cuerpo y que mi piel sea completamente deseada por su ser. Te pido, San Benito Poderoso, que mientras realizo esta oración, mi ser amado se sienta completamente atraído por mí. Que me desee lo suficiente para que cada vez ese deseo sea más grande y más fuerte. San Benito Amado, tú puedes traer a mi ser amado a mi lado. Por eso te pido que hoy mismo comiences a regalarme tu bendición. Que derrames sobre nosotros el deseo más profundo, para que cuando nuestros cuerpos se encuentren derrochen pasión suficiente y que se aten mutuamente para pasar el resto de los días juntos. Tú dirás el nombre de tu ser amado. Vendrás a mí ahora mismo, porque con esta oración lograré atraer con fuerza. Llegarás con pasión a mi vida, deseándome, queriéndome y derrochando pasión y amor por mí. Soy la persona que siempre ha deseado. Por eso ahora mismo vendrás a mí, con la pasión y el deseo encendido, porque soy yo el único ser sobre la faz de la tierra que logra despertar en ti los sentimientos más puros y sinceros. Ahora mismo tú querrás adueñarte de mi cuerpo y caerás en mi manantial, envolviéndote con una fuente que no se quiere marchitar. Nuestros cuerpos derrochan amor cuando están juntos. Y por eso a partir de este momento tú no te podrás alejar. Necesitarás estar a mi lado y desearás siempre tenerme cerca de ti, porque soy la persona que hace feliz tus días, porque soy la persona que despierta en ti las alegrías más profundas. Por eso mi cuerpo te pertenece y el tuyo me pertenece. Mi cama tiene un espacio guardado para ti, y tu cama pide a gritos que me lleves y me postres en ella. Que nuestros deseos y nuestras pasiones se enciendan, y que podamos dejar que nuestros cuerpos divaguen en esos sentimientos de amor, quedando completamente atados y unidos por el deseo. San Benito, que en sus pensamientos mi figura siempre esté, y al evocarme me desee con frenesí. Que mis labios quiera besar y mi cuerpo poseer. Concédeme esta petición y yo prometo venerarte por siempre y para siempre. Haz que venga a mí en este instante, y que en su mirada pueda ver todo el deseo que siente por mí. Que me desee vehementemente, y que a mis aposentos llegue lleno de una pasión desbordada hacia mí. San Benito, escucha mi petición y trabaja en favor de ella, pues quiero y deseo fuertemente que mi ser amado venga a mí, lleno de deseo, de pasión y de amor. Quiero que cuando me vea sienta como su corazón se acelera y su cuerpo se eriza. Que con sólo tocar mis labios, sienta como su cuerpo se descontrola. Que me vea como lo más bello y hermoso que puede tener en su vida, para que así se quede a mi lado y nunca jamás se quiera ir de mi vida. Que mi hermosura le cautive, y sólo yo sea el fruto de su pasión. Atráelo hacia mí completamente. Aleja a toda aquella persona que quiera cautivar su amor, y enamórale, y trae a mí ahora mismo a mi ser amado, completamente deseoso, por probar mi cuerpo y el dulce néctar de mis labios. Que mi perfume y mi aroma siempre le atraigan. Que por dondequiera que vaya, siempre me tenga en su pensamiento. Que al salir la luz del sol, su primer deseo sea venir a mí. Y que cuando caiga la noche, la pasión se adueñe de su cuerpo, y corriendo salgo de su cama hacia mí. Que me desee inmensamente. Que no logre controlar estos sentimientos. Ayúdame, San Benito, a que esos sentimientos sean fuertes y poderosos, para que así mi ser amado no los pueda controlar, y venga ante mí, lleno de pasión, de deseo y de amor, dispuesto a darme todo ese derroche de amor que siempre ha esperado de su parte. San Benito, a ti te invoco, porque conozco de tu poder en cuestiones del amor. Por eso, sé que pronto mi ser amado vendrá a mí, y nos fundiremos de pasión, y de un cariño duradero. Y gracias a ti, así será. Por eso haré con fe esta oración durante nueve días consecutivos en muestra de mi constancia. Y escribe en los comentarios con seguridad. Ya siento el deseo de mi ser amado.